En menos de 48 horas después de haber sido emitido el fallo que daba vía libre a la captura del alcalde de Nechí, el funcionario fue detenido en operativo conjunto de la Fiscalía y la Fuerza de Tarea Aquiles. Según las autoridades, Miguel Enrique Franco habría desaparecido hace varios meses con la intención de evadir a la justicia. La gobernación de Antioquia había ofrecido 20 millones de pesos de recompensa por quien diera información que permitirá su captura. A Miguel Enrique Franco, el alcalde prófugo del municipio de Nechí, unidades del CTI de la Fiscalía lo sorprendieron en la finca San Antonio del Corregimiento Las Flores, en jurisdicción de este mismo municipio. Franco, quien huyó hace más de tres meses, la Fiscalía lo investiga por presuntos hechos de corrupción durante su primer mandato, especialmente por el nombramiento irregular de una funcionaria. Por eso, en su contra, pesa una condena de cinco años, orden emitida por la Corte Suprema de Justicia. Tras su captura, el alcalde de Nechí fue trasladado en un helicóptero del Ejército al municipio de Caucasia, donde avanza la legalización de su captura y la imputación de sus cargos. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles de este procedimiento. ¡Gracias!